Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info-yayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación en estas soluciones prácticas vamos a seguir con el numeral 007 de este año 2019, la número 7 de este año 2019. Y cerrando ya prácticamente hoy con esta materia de los videos, voy a hablar un tema bien interesante que es cómo generar el borrado masivo de tablas en Access, tomando como fuente el prefijo de la tabla. Nosotros tenemos la costumbre de construir tablas siempre con un prefijo, tm, fichero, qué sé yo, cualquier nombre le ponemos siempre al principio y de ahí para allá, cuatro letras después, lo que venga a ser esa tabla como tal. Y en esa razón, pues muchas veces construimos tanto número de tablas con ese prefijo, pero resulta que después si nos toca borrar, para ponernos a borrar una por una, pues va a ser un poquito tedioso. Existe un procedimiento que lo busqué bastante en internet, porque en un momento determinado se me presentó la necesidad de tener un proceso como ese y lo quería para allá. Entonces lo encontré, lo apliqué a mi proyecto y súper, me fue muy bien con eso. Y pues, como siempre, cada vez que algo nuevo yo encuentro, pues no me quedo corta en traerlo a este escenario y exponerlo. En este video que voy a desarrollar, conducir, locucionar y emitir, hablaré de ese tema, del borrado masivo de estas tablas, o bien que no fueran tablas, sino fueran consultas o formularios o informes. Lo importante es que es un nombre y lo vamos a borrar. Y no vamos a borrar ni dos ni tres, sino vamos a borrar bastantes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este procedimiento. Para eso, entonces yo me voy a remitir aquí a la tablita que yo tengo en este momento trabajando acá, que lleva el nombre de Macros Especiales 2019. Entonces la vamos a cargar. Bueno, en esta tablita sencilla tenemos un formulario y lo voy a explicar así. La idea es que con este formulario, con este procedimiento, usted tenga la capacidad de poder borrar no una tabla ni dos ni tres, sino muchas que tengan ese nombre. Por ejemplo, todas las tablitas acá tienen la palabra catálogo, 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 pero si nos damos cuenta son diferentes. Digamos, después de la palabra catálogo, vienen cosas diferentes en ella, ¿no? El número. Entonces, esto representa que el no conocer ese procedimiento implica que le tenemos que a cada una hacerle un clic, borre, clic, borre y así por el estilo. Si son muchas, pues tenaz. Entonces, con este procedimiento, que permite borrar masivamente, pues será en un 2x3, ¿de acuerdo? Vamos entonces a mirar ese formulario. Se llama frm, raya al piso, borrar, raya al piso. Bueno, entonces yo aquí le pongo un nombre, filexlsx, raya al piso masivo. Pero igual ese nombre yo le puedo poner simplemente la palabra frm, borrar, masivamente. Vamos a cambiarlo acá. Entonces, yo lo voy a llamar así, borrar masivamente. Borrar masivamente. Así se va a llamar nuestro formulario. Y voy a explicar entonces nuestro formulario, cómo está compuesto. Bueno, vamos a la vista del diseño. Lo más interesante de nuestro formulario es que, bueno, usted pone aquí la palabra que quiera, borrar masivamente. Bueno, si por ejemplo yo aquí voy a cambiarle el nombre. Bien. Entonces aquí tengo yo, borrar masivamente, ficheros. ¿Listo? Ahora, este botón así como está, ¿qué procedimiento tendrá? Ahora, vamos a ir aquí a la hoja de propiedades, nos vamos a la pestaña de evento, nos vamos a la propiedad al hacer clic y miramos el procedimiento de evento que se encuentra escrito acá. Entonces lo explico. Bueno. Dentro de esto, lo primero que usted hace es establecer una rutina. Una rutina que se va a llamar sub elimina tablas con, bueno, por ejemplo, yo le puse aquí con xls, ¿sí? Yo lo puedo dejar simplemente con el término, digamos, con el término x, ¿no? Con el término x. Para mí el término x representa cualquier nombre. ¿De acuerdo? Entonces, seguidamente abre paréntesis y cierra paréntesis. Así queda enunciada esta rutina. Ahora, seguidamente vamos y declaramos el din db as.dao.database, luego un din tdf as.dao.tablet.def, luego set db igual curren db, ¿sí? Entonces, uno enuncia la base de datos, otro enuncia el objeto tabla y otro enuncia la base de datos actual. Seguidamente vamos con un ciclo que llamamos bucle determinado, que es el h. Entonces, decimos for each tdf in db.tabledef. Ahí usted lo puede apreciar ahí en pantalla para que tome nota del detalle. Luego viene una sentencia condicional, un if, entonces tomamos un left. Recordemos que el left es una función que permite extraer caracteres desde la izquierda de una expresión que uno menciona en ese momento. Entonces, esa expresión en este caso es el tdf.name, ¿sí? O sea, el nombre de ese objeto, en este caso de esa tabla. Entonces, se le dice tdf.name, espacio y 8. ¿Por qué 8? Bueno, porque 8 es la cantidad de letras que tiene esa palabra. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a cambiar este término que hice acá, fil X, X, L, S, lo voy a cambiar por el término catálogo. Catálogo. ¿Cuántas letras tiene catálogo? 8. ¿Listo? Puedo ponerle 7, puedo ponerle 6, bueno, dependiendo de lo que yo quiera. Si yo fuera masivamente a borrar tablas que empiezan por tm, pues le pondría solamente 2 y pondría tm. O tc, ¿sí? Si fuera a borrar, por ejemplo, digamos, otro concepto, digamos, table, por ejemplo. Sería table, serían 5. Y así por el estilo. Bueno, luego viene un d. Viene un término que se llama así. Do cmd punto y viene el término delete object. Delete object. Espacio, ace table, espacio, tdf punto name. Tdf coma, perdón, ace table coma, espacio, tdf punto name. Quiero resaltar algo interesante del concepto acá. Que, bueno, aquí tenemos la palabra table def. Bueno, en algún momento también estaré a explicar cuando se trate de los formularios, en otro momento cuando se trate de los informes, en otro momento cuando se trate de las consultas. Pero lo investigaré un poquito más a fondo para después poderles contar a ustedes el detalle. Por ahora solamente les voy a contar sobre el concepto de las tablas. Bueno, se termina la condición en if next, se termina el bucle determinado, h, h, y luego en la rutina. Seguidamente le damos un procedimiento y viento al botón. Entonces este botón se llama command 0. Entonces decimos if, y sacamos un mensaje, msgbos, abre paréntesis, abre comillas. Entonces entre las comillas decimos borrar todos los ficheros. Bueno, aquí yo le pondría en este caso no file x, sino le pondría catálogo. Catálogo. De catálogo, no más, simplemente. Los ficheros catálogo. Sea cual sea, pero que empiecen con la palabra catálogo. Coma, luego un mensaje x, b, y, y, no. Coma, luego digamos el nombre de una variable, pero como yo aquí no tengo una variable pública que diga título bt, entonces simplemente yo le voy a poner acá entre comillas el nombre de mi ventanita, que en este caso sería proceso borrar. Listo. Entre comillas, proceso borrar. Luego cerramos paréntesis, luego igual b, b, yes, y luego d. Listo, ahí ya quedó. En este momento vamos a llamar esa rutina que se llama eliminar tablas con x. Eliminar tablas con x. Entonces aquí quitamos estos otros elementos. Eliminar tablas con x. Y ahí se carga la rutina. Un mensaje que dirá después, terminó proceso. Proceso, ¿sí? Aquí otra vez vuelve y se presenta este término. Entonces acá entre comillas le pondremos la palabra proceso borrar masivamente. Listo, proceso borrar masivamente. Else, si no es así, exisub, termine la rutina y cierre el formulario presente. Termina el sí condicional, termina la rutina. Es decir, la rutina de el botón comando cero. Entonces tenemos una rutina, ¿no? Con un nombre definido, con una información dentro que nos permite tomar el objeto en cuestión, que en este caso es el as table. ¿Sí? Y tendremos después la posibilidad de que a través del botón podemos borrar esas tablitas. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces ahí termina esa parte. Téngalo presente, anote para que usted lo pueda hacer. Bueno, cerramos aquí y vamos entonces ahora a proceder a cargarlo. Entonces guardamos, cerramos. Entonces yo lo voy aquí a cargar. Entonces yo lo que voy a hacer es quitar estas tres tablas de una. Entonces doy acá. Dice borrar masivamente ficheros. Le doy un clic. ¿Borrar todos los ficheros catálogo? Sí. Terminó el proceso. Aceptar. Y se fueron los tres archivos de una. Eso es todo, amigos. Espero que esta solución práctica para ustedes les haya servido de mucho. No dejen de estar viendo este video las veces que ustedes consideren para que puedan aprender. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y muchas gracias por sus comentarios y por la suscripción. Hasta pronto.